Vamos a entrevistar a Fritschi, a Mel Fritschi, y sobre todo me interesa porque es un actor al que le van muy bien las cosas. Tiene dinero, triunfa, tiene trabajo, y quiero saber cuál es el truco de todo eso. Bueno, Fer, y esta es mi fuente principal de ingresos, el tema de la locución, que como sabes, desde hace como 12-13 años no paro de locutar, me van muy bien las cosas. Un equipito pequeñito, pero que está muy bien, en todos los estudios me dicen que la calidad es muy buena. ¿Tienes problemas de hemorroides? ¿Sufres en silencio? Con esta crema podrás sentarte de nuevo. ¡Hémonos! Lo mejor para las hemorroides. Ahí está, claro. Oye, Fritschi, hemos parado, pero no vamos donde tu chica. Que sí, coño, Fer, lo preguntas todo. Vas a parar un momentito aquí que tengo que hacer una cosa, un momentito. A ver si toca.